Este video viene con un año de atraso, es increíble lo rápido que pasa el tiempo y es que nosotros grabamos este video, la primera parte y la segunda parte cuando aún vivíamos en Madrid y bueno, ahora obviamente vivimos en Málaga, llevamos casi un año viviendo en Málaga y no habíamos hecho la tercera parte, que la teníamos más que prometida además ustedes llegaron como a los likes que habíamos pedido para hacer la tercera parte y nosotros no nos damos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo entre una cosa y otra, ya pasó un año y les debíamos esta tercera parte por eso hoy vamos a grabar nada más y nada menos que la tercera parte de 8 cosas que nunca habíamos hecho antes de vivir aquí en España y por supuesto para grabarlo y digo nosotros, viene conmigo Claudia Clau tropiezo Hello, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo en sentido general? ¿Cuánto tiempo no grabamos ningún video? ¿Cuánto tiempo no hacíamos este video? O sea, es que el tiempo pasa rápido Pero ya cambiamos de ciudad, ya cambiamos de todo Muy bien, así tenemos actualizaciones Yo creo que esto va a ser más ya como de la experiencia de una persona que realmente ya está adecuada a vivir aquí, ¿sabes? Y se preguntarán, se preguntarán ¿Después de tanto tiempo todavía van a decir cosas que no habían hecho en Cuba y sí en España? Sí, y se te ocurren cosas diferentes porque es que día a día te das cuenta que realmente son cosas que antes no hacías y ahora sí Y además a medida que lo vas haciendo cotidiano se te ocurren más cosas, cosas que son muy simples Es que tú dices, esto, o sea, es así de sencillo y no lo había hecho Las normalizas ahora, pero antes de venir Para nada No existía, en tu vida no existía Vamos a hacer este video y me van a ver con esta misma ropa en otro video No se asombren Hoy es un día productivo Sí, hoy hay que aprovechar el día Y vamos a empezar por el punto uno desde ya Para empezar yo quiero decir algo que a mí definitivamente me ha marcado un antes y un después en la vida Y es volar en avión O sea, yo cuando viví en Cuba, para empezar nunca en mi vida me había montado un avión Que es verdad que te puedes montar para viajar al oriente Sí, y últimamente es como que más común que la gente que va a otras provincias viaja en avión Pero yo en mi vida me había montado en avión tampoco Yo tampoco, nunca, nunca, nunca No sé si es que ahora en Cuba eso se usa más o la gente quiere coger avión Pero bueno, en mi momento yo nunca en mi vida había pisado un avión La primera vez fue cuando vine para aquí Nuestra primera vez en avión fue cuando salimos de Cuba Oye, de momento como un montón de gente, ¿no? Esto ahorita estaba vacío Yo fíjense que últimamente no viajo tanto Pero hace unos días cogí un avión como súper normal Para moverme aquí mismo dentro de España Y fue como que tan normalizado ya tengo esto Que es como, sí, voy para allá en un avión Es como, o sea Ya había cogido, yo los estaba contando y todo Ya no me acuerdo Pero yo he dado la cuenta de cuántos aviones había montado aquí Lo tenías así como súper experiente Sí, el número 10, el avión número 10 fue cuando fuimos a Canarias No, un viaje largo Fue cuando fuimos a Canarias Entonces yo calculo que unos 15 aviones montados No sé, porque después de regresar a Canarias creo que no has montado más Has montado más tren Sí, yo creo que 11 aviones Pero igual yo lo contaba porque decía O sea, de montar uno Y cuando me fui a Cuba a montar de pronto 10 más Me impresiona Y que además es lo que tú dices No ha sido ni siquiera para viajar a otros países Los aviones que he montado Aparte de Cuba a España Fue para viajar aquí dentro de España Cuando fui a Galicia Cuando hemos ido a Canarias La primera vez que vinimos a Málaga todas juntas Y fue como, ¿sabes? Un transporte público más Y para nosotros el avión era como una cosa inalcanzable Sí, era un sueño O sea, montarse en un avión Era como el día que me monté en un avión Y me vaya de este país También hay que agregarlo Era como que, ¡guau! Me voy a montar en un avión Y ahora es como Sí, vamos a estar al lado Claro, en avión es mejor Porque mire, ese día sale más económico Y simplemente lo contemplas como Transporte público Ya está Yo no sé si ustedes han escuchado estas historias Pero a nosotros nos pasa de niños Que cuando en Cuba veíamos que pasaba un avión Le gritábamos cosas al avión Como, ¡llévame! O qué sé yo O saludábamos Porque es como una cosa que vemos inalcanzable Tan lejos ya en el cielo Y era como ¿Será que algún día me montaré yo en uno? Y eso nos pasa muchísimo Aparte siempre nos lo venden en Cuba Como algo Muy excepcional Imposible Sí, muy Muy chulo para ciertas personas Acceden algunos, no todos Y aquí es como todo el mundo Cualquiera coge un avión Porque a veces es hasta más económico Viajar en avión que en tren En nuestra cabeza es como súper ilógico a veces Pero sí Aquí hay veces Que es mejor viajar en avión Que viajar en el mismo coche O que viajar en otra En otro transporte O que te compensa muchísimo más el avión Porque tiene un precio similar al tren Pero va más rápido, por ejemplo O que el bus Que en Cuba los autobuses son más económicos Y por eso la gente viaja a provincia Pero que te pasa Que te metes 15 horas Viajando en autobús Para ir al oriente de Cuba Y aquí pues a veces tú contemplas Y tú dices No, sí El autobús es un poquito más barato Pero me demoro tantas horas Me sale mejor en avión Además Yo al principio La primera vez que me monté No es que tuviera miedo Porque tenía muchas ganas de montarme Pero me impresionaba mucho aquello O sea, era muy fuerte Y ahora cada vez que me monto Es como Sí, ya, cogí el avión Sí, ya, me bajé del avión Es como A mí me sigue impresionando Qué lindo A mí me impresiona Sobre todo las vistas Eso no puedo dejar de grabarlo No, a mí me impacta todavía El hecho de que estoy en una cosa de hierro Que está volando A mí no Sí, a mí me pasa Bueno, tú sabes que a mí no me da miedo ¿Te acuerdas cuando vinimos con Lauri? De hecho yo le di la manito Porque a Lauri todavía como que Pero eso yo creo que es cuestión De respeto al avión No es tanto el miedo Porque yo también me impacta mucho Cuando despega O cuando aterriza Pero es porque me impacta la situación No es porque a lo mejor me dé pánico No Pero sí, sigue impactando Y hace rato que no cojo uno Tengo que renovar mi... Tostilla Sí A mí que te estamos pasando una cuota de aviones Este año no la has cumplido El último que cogí fue cuando salimos de Canarias Para Madrid Yo no he cogido más avión después de eso Pues sí Que yo recuerde Entonces no has cogido tanto Bueno, yo sí Yo creo que este año He usado más avión Porque me ha parecido más económico Para los viajes que tenía que hacer Claro Y ya te digo Me sigue flotando la cabeza Como lo he normalizado Y me encanta O sea, me encanta por favor Que no suban los vuelos Y que todo esté como en estos precios Para yo poder seguir viajando O que bajen Aunque sea aquí mismo Aquí mismo dentro de España No me molesta Ah, bueno, sí cogí un avión para salir de España Para ir cuando fui a Portugal Que es el único país al que he ido Fuera de España Pero este año Espero poder ir a más lugares Sí Bueno, otra cosa que les parecerá súper boba Pero es que a mí me hace súper ilusión Y ya yo creo que mi objetivo de viajar es ese Y es comprar souvenir Más que comprar souvenir Tener una colección Como hoy mismo me gusta tener una colección de libros Pues también me está encantando Visitar los lugares Y comprar mi dedal Mi imán para refri Es como que cada vez agrego más cosas Porque es una cosa Cada vez que compras más cosas Yo me he dado cuenta En Cuba O sea, yo me he dado cuenta Que esto de querer coleccionar Lo tenía desde Cuba Que yo coleccionaba en Cuba Todo lo que podía Por ejemplo, si me iba a un restaurante Con una amiga Me llevaba una cucharita de plástico O el tiquecito O el alzo 20 Y yo siempre he tenido eso De guardar mierda Sí, yo creo que todos Compadre Todos tenemos ese problema Sí, yo guardaba cosas Y entonces aquí es como que Vale, no me tengo que llevar las cosas Sino que me puedo comprar un souvenir Y ya por lo menos tengo Un recuerdo de ese sitio Y la verdad es que me gusta Porque es algo que yo no hacía Tampoco es que en Cuba Yo conociera todo Cuba Ni demás Pero sí visité varias provincias Y lugares turísticos de Cuba Y realmente Ni se venden souvenirs O si se venden Yo no me he fijado Mira, los souvenirs Se los venden a los extranjeros Y son muy caros A mí ahora cuando fui a Cuba Me pasó Pero bueno Que en general Yo creo que por eso No nos pensamos en comprar Esas cosas de souvenirs Yo creo que es por los precios Porque realmente no piensas en eso Tú vas, disfrutas del lugar Y ya está Lo cual está bien Pero aquí Es algo que la gente hace Y a mí me gusta Ya lo he vuelto a una costumbre Ya a donde quiera que yo vaya Me tengo que llevar mi souvenir Si no siento que no fui a ese lugar Y la verdad es que es algo que me gusta Y tú ya coleccionas Que si chapita Que si de dale Que si maneja para el refrigerador Te compraste la otra vez un cuadrito Ya lo de la colección es Que ahorita yo tengo que tener Un trastero Para todas las cosas De los lugares a los que van Pero sí, me gusta Me gusta hacerlo Sí, a mí también me gusta Lo que coleccionamos Cositas diferentes Yo por lo general Bueno, ya no Pero por lo general Yo me llevaba cuadritos De dibujitos Dibujitos Del lugar Que me gusta mucho Pero es que eso es difícil De que en todos los lugares Los hagas Es muy complicado Por favor Si alguien aquí se dedica A ser su bebé Que haga cuadritos De todos los lugares Eso es lo que a mí realmente Me gusta llevarme De cada sitio Pero ya les digo En Cuba pasaba Que cuando eres de Cuba Es un lujo Comprarlo Y aquí pues Lo hacemos Porque no somos de aquí también A lo mejor la gente de aquí Ahora está viendo esto Si tú eres de aquí español Y nunca te has comprado Un souvenir Déjamelo en comentarios Sí lo hacen Porque yo sigo Un montón de españoles Que tienen el refrigerador Con sus imanes de Valencia Su imán de no sé qué Sí lo hacen Porque al final Es un lugar que estás conociendo Y es un recuerdo Que te quieres llevar De ese sitio Para decir el lema Uno, dos y tres Doble excelente Ay, estamos traumadas Otra de las cosas Que a ustedes les va a parecer Como, niña Eso no tiene nada que ver Con el país Pero para mí Sí, el país Influyó muchísimo Es el hecho De que yo en Cuba Era muy mona Definición de mona Una persona Una persona Que no prueba nada No come nada nuevo Es así como muy tiquismiqui 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 Le dicen aquí Eso me dijeron Mona para comer Yo era muy mona Para comer Yo no probaba Nada de comida No comía nada nuevo Lo mismo Arroz, frijoles Perritos No, mentira Mi mamá me va a matar Cuando diga esto Pero bueno A mí de por sí Nunca me ha gustado mucho La carne Pero el hecho Es que yo No quería probar Cosas nuevas Saben Si me decían Vamos a comer Algo mexicano Me lo pensaba Vamos a comer Algo japonés No Vamos a comer No O sea Yo quería comer Lo mismo todo el tiempo Porque lo otro Decía yo Que no me gustaba O sea Era olerle Era como Uy no Yo no puedo comer eso Y aquí O sea Yo llegué aquí Y dije Yo tengo que cambiar Yo tengo que comer Todo Yo tengo que probar Cosas nuevas Estoy en un país En que se come Cosas diferentes Me lo voy a comer Hay que ir a un restaurante Yo amo ahora Por ejemplo Yo después de que lo comí En Cuba Una que otra vez Cuando estaba ahí en La Habana Que estaba como En mejores condiciones Que comí Comida mexicana La amé Y yo creo que eso Fue una de las cosas Que me hizo pensar En también Necesito probar otras cosas Pero bueno No podía Y aquí es como Muy normal ir a comer A restaurantes Que sea lo mismo italiano Que un sushi En Madrid por ejemplo Tú estuviste mucho tiempo En Madrid Hay restaurantes De todas las nacionalidades De todos los países Por ejemplo Mira no he comido comida hindú Siempre me dicen Que es buenísima Y no la he probado Pero eso es algo Que tengo ahí Como de que la tengo que probar Pero bueno Lo que me refiero Es que me he abierto Literal a comer de todo Me pasa en el supermercado El paladar se te ha adaptado A que no pasa nada Si entra algo nuevo Soy una gente culta De paladar Yo no considero Que yo era mona en Cuba Simplemente comía lo que había Porque mi mamá No pasaba trabajo conmigo En plan mi mamá Se tenía que hacer Carne de rara O que se yo Lo que fuera Mi mamá lo que hacía Yo lo comía Yo nunca fui mona Pero no es menos cierto Que desde que yo llegué aquí He probado comidas De todo tipo No me da miedo Pedir cosas nuevas En plan de que Nosotros hemos ido a un restaurante Decimos Esto no lo conocemos Vamos a pedir esto Y lo comemos Así después Bueno nos gusta Vale Pero me atrevo Me atrevo todo el tiempo A comer cosas nuevas El paladar es increíble Como se adapta Porque yo al principio De llegar aquí Nada me gustaba Yo veía como que Ay no Esto me sabe un poco rara O no No sé Todo decía Como que no me gustaba O no me terminaba de agradar Pero claro Es que son gustos O sea sabores nuevos En tu paladar Y obviamente En un principio No vas a sentir Ni que sabe nada Todo el tiempo Quieres buscarle un sabor parecido Como que Ay esto se me parece a pollo O ay esto se me parece a los frijoles negros No Esto tiene su sabor Lo que pasa es que Cuesta No lo conoces Y lo vas adquiriendo Claro Cuesta Esto nos pasa muchísimo En el supermercado Nosotros siempre aparecemos Con algo nuevo Sobre todo Yo tú sabes Que siempre digo Mija Encontré Novedad Soy esa persona Que va al supermercado Y siempre intenta De llevarse algo nuevo Porque obviamente Nada de lo que hay en el supermercado Yo lo podía comprar en Cuba Eso no existe ¿Saben? Los supermercados No existen así como tal Y siempre Los que hay Hay lo mismo con lo mismo Puré de tomate Aceite Arroz Y frijoles Y agua Y agua Y papel sanitario Ahora dicen que hay Bombenes Bueno Pero bueno La cosa es que Gracias a Dios Yo me abrí A probar nuevas cosas Y siento que este país Influyó muchísimo en eso Este país influyó muchísimo Este país Una de sus grandes cosas Es la gastronomía La cultura De alimentos Y de platos Que hay Que en otros países Me atrevo a decir Porque los mismos españoles Me lo dicen En otros países de Europa Cero O sea Si hay un plato típico Hay un que se yo Pero aquí Hay un plato típico Por ciudad En cada ciudad En cada ciudad Hay una bebida Y un plato típico Y es como Eso me encanta Sobra la comida aquí Dentro del mismo país En cada comunidad En cada ciudad De hecho Eso pasa lo mismo Con los arroces El de Valencia Es paella Y el de Alicante Ahí yo si no me metiera No te metas ahí Mejor no Pero bueno Pero que al final La preparación es diferente Quiero decir Y el sabor es diferente Y tú lo vas probando Y a mí En lo particular Todo hasta ahora Así como a nivel general Me ha encantado A mí también Yo me he quedado loca Porque de dejar de ser mona Me he vuelto literal Esa gente que va a un lugar Y quiere probarlo de ese lugar Porque si no pruebo Lo de ese lugar Siento que no estoy comiendo bien Porque no estoy Es una de las cosas Que mata a la sombra De viajar Es que eso es cultural Tú dices No ¿Qué es lo más típico De este lugar? Esto Hay que comerlo Hay que probarlo Eso sí Y pues sí Bueno No nos vamos a esconder Ustedes saben que nosotros Comer, tomar café Salir a caminar y pasear Es nuestra actividad preferida Entonces pues nada Que definitivamente Eso es uno de esos puntos Que yo jamás Había intentado O había podido hacer Desde llegar aquí a España Y que me parece divino Y estoy segura Que en todo nuestro grupo Ha pasado mucho Si a ustedes les ha pasado también Sean de donde se han llegado aquí Y se han dado ese como Luego lujo Eso como abrir la mente A probar cosas nuevas De comida O de otros temas Déjenmelo en comentarios Porque yo siento Que es de las cosas Que más influyen En nuestro cambio Cuando llegamos a un nuevo país El siguiente punto Que les voy a mencionar Es el simple hecho De comprar libros Y lo verán como Hola ¿No compraba el libro en Cuba? No Nunca había comprado Un libro en Cuba Lo juro O sea A lo mejor compré alguno Alguna vez Pero no me recuerdo Todos los libros Que yo he tenido en Cuba Todos me los han regalado Lo mismo que de pronto No sé A mí me gustaba mucho Pablo Coelho Y amigos míos De que venían de otros países Me traían algún libro De Pablo Coelho Y así es como que Yo me hice de esos libros Que de hecho Traje para acá Para España Pero todos fueron regalados El otro día Me puse a analizarlo Y fue como Yo creo que yo nunca Me había comprado un libro Y ahora aquí en España Se ha vuelto un vicio Sí Tienes que parar Siento que ahora mismo Quiero tener como Una colección de libros Me encantaría tener Una mini biblioteca Es muy bonita Sí Y es como ¿Sabes? Algo tan bonito Que es comprar libros Leer Yo no lo había hecho antes Yo sí había leído O sea Tenía una cultura de leer Pero no tan Bueno no te dejan alfabetas Claro que había No pero tú sabes Que hay gente Que no le gusta leer O que no tiene No tiene la costumbre De hacerlo No tiene la costumbre De hacerlo Y yo la tenía en Cuba Pero siento que no tan fuerte Como ahora ¿Por qué? Porque ahora me motiva El hecho de que puedo Comprar un libro Que puedo estar arriba De no sé De que alguien saque Un libro nuevo Puedo comprarme Lo puedo acumular Los libritos Organizarlo Que se yo Me hace ilusión Y obviamente Eso me da más ganas De leer Antes también pasaba mucho Que te los prestaban Tú querías Si el libro No estaba Y bueno Se lo pedías a alguien Que lo tuviera De hecho me quedé Con uno de una amiga Que leí yo también Y lauri Y estaba buenísimo El libro Por cierto Se los recomiendo Dios regrese en una Harley Porque ahora se preguntarán Bueno diré el nombre Si Pero bueno Mira en mi caso Yo si tenía Tenía varios libros Porque mi papá Era muy fan De ir a la feria del libro Y iba a la feria del libro Pero no a comprar libro No Iba a comprar No yo iba a comprar Como plumones Cosas así Eso pasaba mucho Con la gente Pero mi papá Mi papá tenía la cultura De comprar libro Porque por ejemplo Estuvo un tiempo Trabajando en La Habana Y iba él Y lo que me traía De regalito Cuando venía de La Habana Era un librito Pero es verdad Y yo cuando estuve en La Habana En la feria del libro Me di cuenta Que la feria del libro De La Habana Por ejemplo Era más de la gente Ir a comer Ir a pasear Ir a comprar cosas Que no encuentras En el día a día Porque ahí vendían De pronto revistas Agendas Y a mí me impactaba Todo aquello Porque era para lo que más yo iba No digo que no El problema es que yo Si quería comprar libros Pero eran muy caros Porque de pronto Los libros que me gustaban Ya les digo El mismo Pablo Coelho Que yo en aquel momento Fan de Pablo Coelho y demás De pronto un libro 10 se usé Yo no tenía 10 se usé En aquel momento Estamos hablando De un equivalente a 10 dólares Pero es que claro Una niña estudiante A mí me pasó eso Con la colección de Harry Potter Me pasó eso ¿Cuánto costaba eso? Había muchos libros Que la gente quería Pero era como Yo no puedo acceder a eso Inaccesible No puedo acceder a eso Entonces es como imposible Claro Porque los libros que así Eran ediciones que traían Desde el extranjero O sea Desde aquí O desde Estados Unidos Lo que sea Y la gente Lo estaba revendiendo ¿Entiendes? Era muy caro Era inaccesible Esas cosas así eran imposibles Ahora que dije Que no compraba libros A ver Ahora recuerdo Que cuando yo era niña Obviamente Cuando estudiábamos Español Literatura Que teníamos que tener libros Mi mamá yo me acuerdo Que siempre se movía Para comprarme el librito Que estuviéramos estudiando De pronto que se yo El de Kafka El de no sé qué Y me los compraba Pero yo me refiero A comprar un libro Que realmente a mí A ti te gustaron De comprar y leer Entonces Como que Algo tan sencillo No lo hacía antes Claro Es que en general A lo que Klaus se refiere Es a comprar el libro Que tú quieres El que te gusta Y poder permitírtelo ¿Sabes? Porque antes Comprar un libro Porque lo necesitabas Para la escuela Bueno Es que esos eran libros Que se te ponían Como a disposición En monada nacional Pero los suaves Los culos Que tú de verdad Querías leer Por amor a leer Era imposible O porque no los encontraste O porque eran muy caros Una de las dos Y si hay cero dudas Cero dudas De mi parte De que a todo el que venga Al menos de Cuba Le tiene que haber pasado esto Es el hecho De que ahora mismo Yo Todo lo que tengo que estudiar O simplemente Buscar de información La busco en internet Cosa que Jamás En mi vida en Cuba Pude hacer Porque para consultar algo Tenía que darme el lujo De pagar el internet Para buscar algo Y no En lo que me pagaba el internet Ya se me había olvidado Lo que quería buscar Y entonces ahora mismo Yo necesito O sea Cualquier cosa Que yo quiera saber Yo cojo el móvil Ahora mismo Estoy grabando Y tengo una duda Sobre algo Taca, taca Ah bueno Estoy bien Y que tienes internet En todos lados En todas partes O sea Para mí No tener internet Ahora mismo Apotiósico Es un problema Pero sobre todo Por ese tema De la información Sobre todo Para los videos Me pasa muchísimo Y me ayuda un montón Antes yo quería saber Por ejemplo No, por ubicarte El mapa Eso no funciona en Cuba Todo Todo lo que sea Información El internet Es un plus Que yo no tenía Imagínense Que yo vine para acá Con 23 años Y en Cuba Todavía era un problema Para mí consultar Cualquier cosa Por internet O sea Imagínense Para mí Lo extraño Que es ahora mismo Tener esa facilidad Lo cómodo Que es Lo beneficioso Que es Lo feliz Que me hace No es menos cierto Que en Cuba Hay internet Porque yo misma Soy youtuber Desde 2018 Pero eso es un punto y aparte De como yo subía Los videos Eso es un punto y aparte Porque me metía 4 horas En un parque Donde había wifi público Público no gratis Y me metía 3 y 4 horas ahí Y cada hora Era un dinero para mí Porque se pagaba por hora Pero bueno Aparte de eso Yo empecé así Fue en el 2020 Luego comenzó Los datos por móviles Y es verdad Que hay conexión Puedes tener wifi en la casa Es verdad Pero la conexión Es muy lenta Es muy mala Y Cuba La mitad de las páginas Están bloqueadas O sea Tú no puedes acceder A la información No Y hay redes sociales Por ejemplo El mismo TikTok No lo puedes tener en Cuba Hay funciones de Instagram Que no te funcionaban Hay páginas A las que no puedes acceder Te dice error No sé qué Y es que simplemente No tienes acceso Hay muchas páginas De Estados Unidos Que están bloqueadas Páginas donde De cursos para estudiar Y demás Bloqueado Entonces Para nadie es un engaño Que eso lo tiene bloqueado El gobierno Claro Para no acceder a la información Porque la información Es muy valiosa Es muy valiosa ¿Sabes? Y para ellos Tenernos desinformados Es su mayor arma O sea La mayor arma del gobierno de Cuba Es la desinformación Lo que pasa es que ya el hecho de poner el internet Ya se les ha jodido un poquito Sí Eso les ha pegado fuerte Tratan Intentan de controlarlo A través de la conexión El mismo hecho de que por ejemplo Cada vez que hay algo en Cuba Pasa algo Quitan la conexión ¿Por qué? Porque eso es lo que ella dice Es el arma que tienen ellos Para desinformar Mantener desinformado Y es verdad que uno estando aquí Puede acceder a la información Es coger nada más que coger el teléfono Entra a Google El hecho de tener los datos encendidos Todo el tiempo Porque yo en Cuba Prendía los datos un momento Tú lo quitabas cuando llegaste Yo lo quitaba cuando llegué Sí, claro Lo apagaba y lo ponía Ya no Ya ahora lo sé Que lo puedo tener encendido Todo el tiempo Y no pasa nada Pues es verdad Que tenemos acceso A la información que querramos En cualquier momento del día Y en cualquier momento del año Bueno, el otro punto Yo creo que es súper importante Y yo creo que nos pasa a muchos Es el hecho de tener en tus sueños Y en tus metas Más que un sueño Una meta El aprender a conducir Y obviamente después tener un coche ¿Por qué lo digo? Porque yo En mi particularidad Hay muchas personas Que dentro de Cuba Sí sueñan con el ¿Sabes? No es que sueñan? Les interesa el aprender a conducir Y demás Yo no Yo no era ese caso Yo en Cuba Es que ni me pasaba por la cabeza El aprender a conducir Sentarme en un timón No tenía ninguna curiosidad Nada Cero O sea, de verdad lo juro Y cuando llegué aquí tampoco estaba Lo veía bastante lejano No, no, es que no me interesaba No, no, es que no me interesaba No me interesaba A mí me da Soy de las miedosas Yo iba de copiloto Y iba así Entonces no lo disfrutaba Por lo tanto nunca lo imaginé Porque mis padres Siempre han tenido coche Y por ejemplo Mi hermana que es menor que yo Siempre se interesaba Se ponía el timón No, dale papi Enseñame Y tú no estás para eso No, yo no A mí nunca me pasó por la cabeza Nunca me interesó Y cuando llegué aquí Tampoco me interesaba ¿Por qué? Porque al vivir en una ciudad Como Madrid El metro divino El transporte divino Tampoco me pasaba por la cabeza La gente hablaba como que no A mí me gustaría tener un coche Y yo Yo con vivir en una ciudad Donde tengo transporte público Eso influía mucho Cuando llegué aquí a Málaga ¿Qué pasa en Málaga? Pues que puedes caminar Caminas, que se yo Tampoco me ha sido necesario el coche Hasta que llegan personas a tu vida Que tienen coche Tú disfrutas de ese coche Y tú dices Coño, la libertad ¿Por qué es eso? La libertad que te da tener un coche La libertad que te da ¿Sí? Me he quedado como Oh, me están mirando Gracias Ay Dios Nos sigue Y nos está viendo en acción Madre mía Deja eso aquí en YouTube Madre mía Un saludo al señor Que nos ha saludado Es la libertad que te da Tener coches Saber conducir Porque por ejemplo Ahora vas a un sitio Quieres alquilar un coche Porque el sitio ¿Sabes? Necesita y requiere De andar en coche Y puedes alquilar un coche Y sabes conducir ¿Va a conocer? ¿Sabes? O el hecho ya De tener tú Tu propio coche Por favor Puedes irte a cualquier pueblito Puedes recorrer Ir a donde te dé la gana En el momento que te dé la gana Y la verdad es que He interiorizado De que sí De que realmente Es una libertad Obviamente No en todas las ciudades Lo necesitas Porque cuando tú vives En un centro De una ciudad No vas a usar el coche Porque tenemos gente Conocemos gente Que no usa el coche Y más que ¿Sabes? Es lo que tú dices Es un gasto Estás pagando seguro Gasolina El parking Donde lo dejas Demás Pero si hay en otros lados Que obviamente Se hace necesario Y nosotras mismas Que nos gusta conocer sitio Grabar en otros lugares Me he dado cuenta Que realmente Es algo que A mí me interesaría tener Estoy interesada ahora mismo En aprender a conducir Y en algún momento de mi vida Obviamente tener mi coche Pues mira A mí me pasó en Cuba Que yo siempre he tenido Como sueño más grande De lo que te puedes permitir Yo no tenía ni un peso Y yo recuerdo perfectamente Que tenía un novio En ese momento Y yo le comenté Ay, yo quería No sé si ustedes saben Lo que yo Pero una cucarachita Que es como un BMW Viejito de esos De los que hay en Cuba Escarabajo Un escarabajito Yo le decía cucarachita Yo quería ese cochecito Y era de los más económicos Que había en Cuba Fallaba muchísimo Estaba roto Pero bueno Era lo más cercano Que tú podías decir Ay Y yo recuerdo que yo dije Ay, yo quiero tener ese coche Y él me dijo Ay ¿Cómo vas a tener eso? No tienes ni un peso Es como Nunca en tu vida Vas a tener Un sueño Sí O sea A veces tienes gente a tu lado Que tengan en cuenta eso Pero bueno Me lo dijo Y fue como Yo por un momento Quedé como No, es verdad ¿Cómo voy a tener eso en Cuba? Cuando llegué aquí Cuando llegué aquí Y yo dije Ya no quieres ese BMW Ahora quieres uno de gama alta Ahora quiero un señor coche Un Jeep Yo quiero un Jeep Pero bueno No tendré un Jeep Ahora mismo capaz Pero sé que en algún momento Con mucho esfuerzo Lo puedo tener ¿Sabes ese tipo de cosas Que tú dices? Lo puedo tener Lo puedo tener Claro Si trabajas Y te enfocas en ello Obviamente lo puedes tener Y el hecho de sacar la licencia De tener el coche Todo en general Para mí sí es Un super plus O sea Para mí es algo fundamental Una meta A corto plazo Es una meta a corto plazo Para mi vida ahora mismo No porque me haga Súper falta Sino porque siento que Pero lo que me quieres para avanzar Total Y es lo que tú dices Es libertad Define todo lo que me dé libertad Es lo que yo quiero Y eso para mí ahora mismo Bueno Las dos estamos estudiando Yo no lo había dicho Pero estamos estudiando Para esto del coche Y es algo que Sí o sí Este año yo pienso tener Y bueno Nada Es que Por Dios Es algo complicado No es fácil Tener la licencia Aquí no te las regalan Aquí es luchado Cuando sales Y llegas a España Empiezas a contemplar Esto Siento que en Estados Unidos Más aún Pero como no he vivido eso No me voy a meter Es una necesidad Hay lugares que es una necesidad Es lo que decía Si aquí vives en el centro No te hace falta Pero en más lejano Sí te hace falta Bueno Y otra cosa Que ya Puede ser muy particular Muy 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 particular De este país Es el hecho de Comer castañas Fíjense Fíjense Que esto no es algo Que a mí me encanta Tengo que ser sincera Me van a querer matar aquí Pero yo creo que eso Es un gusto adquirido De la gente De aquí de España Pero las castañas En Cuba No existen Bueno como no existen Muchas otras cosas De frutas y demás Pero yo creo que Más que comer castañas Es la cultura A alrededor de las castañas Porque no es algo Que encuentras todo el año Sino es En una temporada Específica del año En invierno En navidad El olor que haya castañas En todas las ciudades que vaya Porque en Madrid En Málaga En todos lados El olor es muy rico Sí, sí El olor Sabes lo que hay alrededor Del comer castañas Yo he comido una vez Nada más El día que la probé Por primera vez Y a mí me encantó Me sabía a boniato Era boniato Me sabía a boniato frito El boniato de Cuba El boniato es como Un tubérculo de Cuba No sé explicarle Pero es una vianda Si eres de un team No Si eres de otro team No Entonces yo soy De un team Hay gente que la ama Y hay gente que la odia Exacto Y entonces Como comer castaña Es algo de ese país Súper cultural Para mí Fue como Guau Y obviamente No lo había hecho en Cuba Porque no existe A ver Es normal Cuba es una isla Tropical No hay ese clima Es diferente Pero bueno La cosa no es solo Que no lo hubiera probado Es que no sabía Que existía Tú sabías que existía Yo no sabía Que existía una cosa Que se llamaba castaña No y que te lo hacen Hacen mismo en la calle Que ahí mismo Que la Como que la Que te la preparan Que es lo que le hacen La cocina No sé Como carbón Como con carbón O algo así Porque sale como Con polvito así En fin Pero que te lo preparan Ya ahí mismo en la calle Tú ves el humo Y hay un olor Por todos lados Es como Es cool Todo lo que hay alrededor Sí Y es raro Que no lo conozcamos Ni siquiera por película Es como No Yo no lo sé Para nada Y bueno que yo sé Que esto no es un punto Así que tú digas A ver es una castaña Pero para mí Fue muy impresionante O sea Para mí Yo no sabía que existía Era como algo Totalmente nuevo El otro punto es El simple hecho De tener una botellita De vino En casa No me digan No es que yo sea una borracha Ni que tenga una botella De vino siempre Pero Pero es algo Que yo he adquirido aquí Yo en Cuba sí Tomaba vino Pero una vez cada Y la verdad No era mucha costumbre Tampoco Pero desde que yo llegué aquí El vino aquí Es muy económico No digo que no Hay en sitios Que te puede costar muy caro Y demás Pero por lo general Siempre hay cosas exclusivas Más caras El vino es muy muy económico El simple hecho De que llegas a un mercado Y por dos euros Te compras una botella de vino Y que está bueno Da igual si para ti está malo Para mí está bien Para mí está rico Está súper bueno Hay mucha gente que les gusta El vino que venden en el mercado A mí me gusta Hay uno de cuatro euros Que es divino Todo el mundo dice A mí me lo han puesto en comentarios Todo el mundo dice Que porque el vino Sea en el supermercado No es malo Porque sea económico No es malo Es que aquí es Es que aquí se produce Sí Se produce el vino Y es bueno Claro Y bueno Uno se puede permitir De vez en cuando Tener tu botellita de vino en casa Y cuando te apetece Celebrar con tu botellita No es simple hecho De que tienes que salir Para tomar el vino No Es que lo puedes tener en casa Porque es económico Te sirves una copita Te lo tomas porque sí No tiene que haber un motivo Te lo tomas porque sí Y es algo para mí Súper raro Con tu cena En tus planes Con tu pareja Simplemente viendo una película O qué sé yo Limpiando Ahí está tu botellita de vino Tan normal Y no sé Es súper cool A mí me parece como glamuroso De hecho En este tema del vino No entra sólo el vino La misma cerveza Para mi papá Mi papá siempre me había comentado Que para él era un lujo Bueno me ha comentado No es real La cerveza te la puedes permitir No es que sea No te las regalan Porque al final Es una bebida alcohólica Pero la gente En su casa En su nevera Tiene sus parmes de cerveza Aquí en el refri Aparte aquí la gente La caña Vamos Tú te vas y te tomas Una caña por un euro Eso es real O sea Tomar Una bebida No es ser alcohólico O sea Tomar una bebida Está tan normalizado Que al final Yo aquí por ejemplo He visto muy poca gente borracha He visto muy poca gente borracha Porque tienen el lujo De tener acceso a la bebida Todo el tiempo Entonces no toman Para emborracharse Sino que toman Por tener calidad de vida Por compartir Por tardear Entonces yo creo que en Cuba Por ejemplo Cuando alguien hace una fiesta Se da el lujo De emborracharse Porque es el día Que puede tomar Porque ahorraron Para comprar esa bebida Entonces ese día Todo el mundo termina En muy mal estado Muy pero muy mal Aquí no pasa eso Aquí hay gente Que sale todas las tardes A tomarse una caña Con sus amistades Y ya Está bien Lo puedes hacer Sabes No es que Ay están dejando de comer En su casa No Es que se puede hacer Si se lo pueden permitir Un plus De vivir aquí En Europa en general Y sobre todo en España Yo siento que es una de las cosas Que más se valora El hecho de tú De tener ese beneficio Porque al final Del día Cuando tú te apuestas En tu cama Con lo que tú te quedas Es con lo que tú has compartido Con los momentos buenos Que has pasado Y tomar O sea Puede que esté muy mal Para algunas personas Pero tomar es parte De los planes Una copita de vino Es muy buena para la salud Ya tomaste una botella entera Es mala Pero una copita de vino No se daña Claudia se repite eso Todas las noches Pero aún así se toma Tres copitas No No digas eso Que van a pensar Que yo voy a boquinar Eso No pero sí Eso está estudiado Una copita de vino Es buena para la salud Es buena para la digestión También Pues eso A tomar No Y bueno Estas son esas nuevas Ocho cosas Que se nos ocurrieron Que no habíamos hecho Antes de llegar A este país Díganme ustedes En comentarios Que les parece Si también vinieron de Cuba Y sienten que esto No les pasó a ustedes Si creen que sí les pasó Déjenoslo todo en comentarios Y si eres español ¿Cuál de estos ocho puntos Es el que más te ha impresionado Te ha impactado De que antes no hayamos hecho? Sí, porque tú piensas esto Como español Y tú dices Vamos a ver Eso es el día a día Eso es lo normal Pero para nosotros no Espero que esto Les haya gustado Que en general Les haya gustado el video Si quieren otra parte Que no nos rehusamos Denle like al video ¿Qué meta vamos a poner esta vez? Yo creo que 2.000 likes 2.500 likes Si el video llega a 2.500 likes Hacemos una cuarta parte Ya viene el verano Así que Como hicimos el año pasado Como prometimos el año pasado Y no lo hicimos Hacerlo en bikini En la braya A un lugar que vamos a ir Podemos hacerlo en ese lugar ¿Eh? Puede ser Pues nada Es sorpresa Es un lugar que tenemos planificado Ir en el verano Así que Si le dan like A este videito Vamos a hacer esa cuarta parte En ese lugar sorpresa Y nada Esto ha sido todo Por el video de hoy Suscríbete Es muy importante Suscríbete En mi canal Y en el de cloud Que te lo voy a estar dejando Por aquí abajo Para que no te pierdas Ninguno de los videos Yo como siempre les digo Les mando Todo mi amor Cuídense 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 Hasta que estén Chao WEEE Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil